Yeah, the official remix, yeah, J. Andres, de camino para encima, baby. Tu tempenas dura, dura, es otro que corre, bésame. La pasión se pone dura, no me dejes mal actuar. Y goya, goya, vamos entrando en calor, eso no es normal, eso se fue de control. Lento se siente mejor, si te pegas nos vamos a vapor. Excelente, el bailo natural, en el medio de la nada. Sin que nadie nos pega, sin que nadie escuche nada. Excelente, el bailo natural, y saque esa fiebre a que esconde. Que ya no tienes donde correr. Actúe y no dejes que las noches se acaben, no. De la hora a hora no tiene hora de llegar, no. No habrá gravedad que limite la dulce sensación. Dos almas gemelas que coincidieron con la pasión. En este sueño el lucido, ella está jugada con mi estilo. Con esta modera que tengo pa' que lo sientan en el ombligo. Los manos son mi preferido, la mujer es mi preferida. ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere más? El revés de los asesinos. Con esta sábana caliente, siente la sensación. Solo estoy yo haciéndolo, solitos en mi habitación. Excelente, el bailo natural. En el medio de la nada, sin que nadie nos beca, sin que nadie escuche nada. Excelente, el bailo natural. Y saque esa fiebre a que esconde. Que ya no tienes donde correr. Hacerlo, sin interrogación. Se une a nuestro cuerpo y es como una explosión. Sentirte así. Llevarte así. Otra dimensión, rica sensación. A nadie tenemos que ver la explicación. Sexo, sudor y calor. Es lo que nos espera. Y no me hagas esperar. El tiempo volando se va. Aprovechemos cada segundo. Que después de esto, cada cual sigue su rumbo. Algo natural, voy a hacerte alucinar. Quiero que me digas por dónde quieres empezar. Y así me dejo llevar. La pena que escondes la puedes sacar. Tengo todo sed. Esta noche es el tercer. Así que no lo pienso y conmigo relájate. Baby, tú sabes que como yo ninguna. Quítese la ropa y déjeme estar en su mundo. Actúa. Tú tienes la batuta. Eres atuta. Disfruta y no dejes que pasen esta oportunidad. Hacerte el baile. Hay lo natural, tú y ya. Hay lo natural, tú y ya. Hay lo natural, tú y ya. De camino pa' lo cima, de la GZ homies Bring back the baby record style Montana the producer, musical de Menace Cartel Record, Flow Music